Todos conocemos la frase que dice, la unión hace la fuerza, y eso es lo que debemos de tener bien claro en estas elecciones del 2021, principalmente los que apoyamos a la cuarta transformación. ¿Por qué no nos dejan nosotros? Ellos están claros que vamos a impugnar, por supuesto que vamos a impugnar su arbitraria decisión, la vamos a impugnar en cuanto nos notifique el INE. Mexicanos y presuntos abasqueños, espero que tengan un excelente, un excelente ombligo de semana, señores. Entonces, el INE demostró que está a favor del Vapor México, lógicamente eso lo viene demostrando desde hace varios días. Entonces, el INE el día de ayer rectificó que sí, hay que quitarle, y le quitamos la candidatura a Raúl Morón, candidato a la gobernatura del estado de Michoacán, y al candidato para la gobernatura al estado de Guerrero, Félix Salgado. Bueno, lo ratificó y lo dejó en claro, pero señores, el presidente López Obrador, hoy en conferencia mañanera, dijo esto. O sea, dos gobernaturas o dos candidaturas canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos. Entonces, nada más lo aclaro, desde luego todo esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia. Y opinando, porque se trata de la democracia, y sobre eso sí voy a opinar siempre, me ofrezco disculpas, porque sí me importa mucho la democracia. Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional, pero además si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo. El presidente López Obrador, eso fue lo que dijo hoy en conferencia mañanera. El INE no es quien tiene la última palabra. Ahora, el Tribunal Electoral lo dejó en claro hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días el Tribunal Electoral dijo esto. En sesión pública por videoconferencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó parcialmente por mayoría de votos la resolución del INE que sancionó con la pérdida de registro a Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero, y paralelamente multó a Morena por no presentar los informes de gastos de precampañas. En sesión pública por videoconferencia, las y los magistrados confirmaron la multa por $6.573.391 a Morena, ya que sus precandidatos están obligados a presentar dichos informes incluso en ceros. Por otro lado, consideraron que Morena no registró los precandidatos en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos, y los informes proporcionados por el Instituto Político no son válidos porque se entregaron una vez concluido el procedimiento de revisión. Finalmente, se ordenó al INE que en un plazo de 48 horas se emita una nueva determinación en la que reindividualice la sanción de pérdida de registro de Salgado Macedonio, al considerarse desproporcional dicha sanción, ya que atenta directamente contra el derecho a ser votado. Bueno, el Tribunal Electoral es quien va a tener la última palabra. Y el Tribunal Electoral hace unos días dijo eso. Dijo que no hay que quitarle el derecho de votar y ser votado. No hay que quitarles el derecho porque eso es antidemocrático. Les voy a decir algo. A las personas quienes apoyan a Félix Salgado Macedonio, a las personas del Estado de Guerrero, quienes quieren que el siguiente gobernador de aquel Estado sea macedonio, les voy a decir algo. Félix Salgado Macedonio va a ser candidato a la gobernatura. No se lo van a quitar, señores. No se lo van a quitar. Eso está definido. Definido está eso. Y Félix Salgado Macedonio será gobernador, al igual que Raúl Morón. También ese es un mensaje para nuestros hermanos y paisanos del Estado de Michoacán. Estos dos personajes de Morena, candidatos a una gobernatura, van a ir, mejor dicho, van a ser los próximos gobernadores. El Tribunal Electoral se lo advirtió hace unos días al INE porque no se le puede quitar el derecho de votar y ser votados. Pero ya sabemos que hay intereses políticos detrás de todo esto. Yo ya lo he venido diciendo y ya se los he venido repitiendo y se los voy a seguir repitiendo. No quieren a Félix Salgado Macedonio, ahora sí que en el Estado de Guerrero, porque el temor principalmente es que se le quite punta diamante al jefe Diego, a Diego de Ceballos. Tienen miedo y le están haciendo el favor de que Macedonio no llegue a la gobernatura de aquel Estado. También el más fuerte y lo que más le preocupa a la derecha, principalmente a los dueños de Letrinus, es que Raúl Morón dé a conocer los documentos y la cantidad de dinero que se le destina a esta plataforma. Plataforma, donde están los dos personajes mediocres, quienes ya sabemos quiénes son. Dos montajes y brosco. Ese es el mayor temor, por eso están con este relajito de que sí o no, sí o no. Pero al final de cuentas, señores, el Tribunal Electoral ya lo anticipó desde hace varios días. Raúl Morón va a ser el nuevo gobernador del Estado de Michoacán. Y Félix Salgado Macedonio va a ser el nuevo gobernador del Estado de Guerrero. Yo ya lo había dicho también el día de ayer. Se olvidaron del tema de lo que se le acusó a Félix Salgado Macedonio. Ya se olvidaron de ese tema. Se olvidaron de ese tema y se fueron directamente. La derecha dejó a un lado este caso. Ya no le importa el caso de que si fue verdad o fue mentira lo que hizo esta mujer de acusarlo en el tema de violación. Ya no les interesa a la derecha. Ese tema ya está quemado. Ese tema ya no nos sirve en estos momentos. Así que vamos en estos momentos a apoyar el INE. El INE ahorita, ahora sí que hay que mostrarle el apoyo. No hay que dejarlo solito. No debemos permitir que Morena gane en los estados donde sabemos que hay fuertes negocios. Así de fácil es la hipocresía de la derecha. Se olvidaron de esa mujer, de que presuntamente fue violada y acusó a Félix Salgado Macedonio. Y como no tuvo fuerza, ya la dejaron en el olvido. Y como Félix Salgado Macedonio está muy metido con el tema del INE, con los consejeros principalmente Ciro Morayama y Lorenzo Córdoba, ahorita la derecha está abogando a los del INE. Y está atacando a Félix Salgado Macedonio, por lo dicho, hace unas horas atrás, en su manifestación. Que no le rasquen los gumaros al toro, porque lo van a hallar. Y también por lo que había dicho de, quieren saber dónde vive Lorenzo Córdoba. Quieren ver cómo gotea su casa de cartón, de lámina negra. Cómo gotea y cómo se moja. O sea, Félix Salgado Macedonio debería de calmarse también en ese tema. Calmarse y confiar de que la gente de Guerrero no lo va a abandonar. Eso es lo que tiene que tener en cuenta Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué no menciona a Raúl Morón? No menciona a Raúl Morón porque, señores, él está tranquilo. Bueno, no tan tranquilo, pero sí él está un poco calmado en este tema. De que si se le va a quitar definitivamente la candidatura o no. Porque la última palabra lo tiene el Tribunal Electoral. ¿Por qué mencionamos mucho a Félix Salgado Macedonio? No sabemos, señores. Pero lo que... No sabemos del por qué lo atacan mucho. No sabemos. Pero de lo que sí hay algo interesante e importante en el estado de Guerrero, señores. Algo ha de estar escondido ahí. No sabemos. Aparte lo de Punta Diamante. Algo debe de haber ahí. Por eso lo están atacando mucho. Menciono mucho a Félix Salgado Macedonio porque hay que dejar en claro algo. La hipocresía de la derecha. La hipocresía. Y olvidaron el tema de la mujer que fue supuestamente violada. Lo olvidaron. Y como vieron que no tuvo efecto, pues se fueron con el tema del INE. Y con las palabras dichas de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio debe de calmarse. Debe de tranquilizar las aguas. Porque el presidente ya lo dijo. El pueblo es quien tiene la última palabra también. El tribunal electoral. El tribunal electoral tiene la última palabra en torno a si se le quita o no a la candidatura. Pero los mexicanos, los guerrerenses, son los que tienen el verdadero poder de elegir y decidir quién va a ser su gobernador. Porque el presidente ya lo dijo. Oye, conferencia mañanera. Ya lo dijo. Al tribunal electoral debería hacer una... ¿Cómo se le dice? Yo le llamo un telemarketing. Marcarle a los guerrerenses si quieren que Félix Salgado Macedonio sea el presidente, este, perdón, este, sea el próximo gobernador o no. Sea candidato a la gobernatura o no. El pueblo de Guerrero es quien decide. Y el pueblo de Guerrero está demostrando el apoyo a Félix Salgado Macedonio. Está demostrando el apoyo a Félix Salgado Macedonio. Y no es con acarreado, señores. Muy diferente a lo de Maru, muy diferente a lo de esta mujer perredista que es extorsionadora, muy diferente. Que el cual tiene que amenazar a las personas para que vayan a mostrarle su apoyo. Al igual lo sucedido con cabeza de vaca. Que tuvieron que llevar acarreados con amenazas. Tuvieron que llevar con acarreados y amenazas. Y Félix Salgado Macedonio no. Félix Salgado Macedonio. Se plantó ahí. Está ahí. Y esperó la respuesta del INE. ¿Y cuál fue la respuesta del INE? Le dijo, ¿sabes qué? No te vamos a dar la candidatura. Así que el Tribunal Electoral, señores, se los voy a adelantar y se los estoy adelantando. El Tribunal Electoral es quien le va a dar el derecho de ser votado. El Tribunal Electoral. Y el INE, que se prepare. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Que se preparen. Que se preparen porque Morena va a proponer, o ya propuso, una iniciativa. En contra de estos dos consejeros. Que el cual, señores, hipócritamente están ayudando a la coalición Vapor México. Y ya hemos hablado de ese tema, del por qué. Del por qué este Lorenzo Córdoba está ayudando a esta coalición. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Y es evidente que Lorenzo Córdoba quiere estar muchos años más al frente del INE. Pero, señores, a la gente de Guerrero, a los simpatizantes de Félix Álvaro Macedonio, que no se preocupen. El Tribunal Electoral ya lo anticipó desde hace días. Por eso, le aventó nuevamente la bolita al INE. Y el INE dijo, no le vamos a dar. Y el Tribunal Electoral dijo, ¿saben qué? Nosotros. Bueno, mejor dicho, va a decir, nosotros sí le vamos a dar la candidatura a Félix Álvaro Macedonio. Porque quitarle la candidatura, quitarle el derecho de votar y ser votados, es en contra de la democracia mexicana. Así es, señores. Bueno, así que no se preocupen. Félix Álvaro Macedonio y Raúl Morón serán gobernadores de sus respectivos estados. No se preocupen, señores. Porque eso ya está anticipado por parte del Tribunal Electoral. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente, un excelente miércoles. Bye, bye.